Música 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 Cuando abrazó Sin café Apenas Me desperté Y al mirarte Recordé Que ya todo No encontré con tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la miralla Todo en el caribe Miendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabrudo Me gusta Le doy con Lento, cara, tal viento Lento, contento Cara, tal viento Ya está. I've been working so hard I'm putting back our ear ¡Gracias! ¡Gracias!